¿Y de qué vamos a hablar hoy, Toño? No, lo de la güera. ¿Ah, lo de la güera? ¿Al final? Sí, sí, eres la güera. ¿Qué me da cuenta? Sí fue así como muy nada más. ¡Hiperóxido! Oye, sí te atontaste, man. Son los químicos que están entrando. ¿Por qué se ríen, Toño? ¡Ay, qué cruel es! ¡Ay, por qué se ríen! ¡Por qué se ríen! Soy un profesor de... ¡Muchas! Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a un rostro de Tumbo 5. Ya, no me río. Prometo no reírme. Hoy vamos a hablar de una película muy, muy, muy importante para el cine. Cabin in the Woods. Del 2012, dirigida por... James Stewart. ¿Cómo se llama? James Stewart, güey. ¿De dónde sacaste a James Stewart? Con un guión de él. Con Hitchcock. Drew Goddard. Como el perro de Jimmy Neutrón. ¿Y de qué va Cabin in the Woods? O la cabaña del terror. Son cinco estereotipos que llegan a una cabañita y uno a uno empiezan a sufrir los terrores de la adolescencia. Dana, con su mejor amiga Jules, su novio Kurt, su invitado, ¿no? El romántico Holden y el amigo, al que tienen que llevar siempre toda la vida, es un chairazo, ¿no? Pues van a una cabaña que es del primo de Kurt y un chingo de gente que está atrás de todo esto. El conflicto de esta película es que estos personajes llegan a Big Brother, a un reality show de los 2000, y pues como en los reality shows los empiezan a despedazar uno a uno. Uno a uno los comienzan a matar de formas violentas, diabólicas y demás. Pero entretenidas. Levan el rey. De esta película creo que lo que más me gusta fueron algunos gags que me dieron que no están como a primer plano, o sea, son muy escondidos. ¿De fondo? Muy de fondo. El personaje Shaggy me gustó un montón, creo que es el más divertido de todos. Y algunas muertes de algunos personajes me dieron muchas risas, sobre todo el de Kurt. Así de tan, 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 tan. ¡Ay, güey! Están muy cabrón. ¿No sentiste que lo echaron a perder cuando pasó al inicio lo del águila? Yo siento que como que están pasando tantas cosas que no estás pensando, ¡Ay, hay una barrera ahí! O sea, ¿no? Y yo siento que sí tendrían que haberlo explicado antes, porque si no hubiera sido de, pero no entiendo, ahora, ahora, ajá, pero ¿por qué el campo este? Entonces, al principio que te expliquen lo del águila quiere decir que ya están entrando a una zona, ¿no? También la indiferencia de estos científicos, de estos... ¡Ay, ay, ay, ay! De los que trabajan en... De los de la empresa, o sea, ya como el nivel de... Que hacen sus acuerdos... Que pueden ver todo y les vale, o sea, eso para mí... Que le dice, ¿no? También la chava al policía que hace unos lobos, que dice, ¡Ay, pues es que te acostumbras! Y le dice él, y debería uno acostumbrarle. Como esta indiferencia de los tenemos que matar, porque esa es mi chamba. Estos güeyes son godines. Prendele la luz, échale el no sé qué, ahí viene el hombre lobo, ya la va a morder, a ver. No, no la acabó de matar, a ver, préndele aquí, ábrele la trampa. O sea... Muévele los cables. ¡Pútalo! Pero porque lo tienen que hacer. Eso es un chico. Güey, ¿qué onda le está diciendo? Ella me estaba poniendo como del lado de esta chava, planeta pobrecita. Y no, ¡No mames, tequila! Y se para bailar. O sea, dices... Y otra cosa que me gustó es que te pones de los dos lados, de los bandos, o sea, de repente dices, no, estos chavos tienen que salir adelante, que sobrevivir y todo eso. Y de repente ves que ellos pues tienen que matarlos por un ritual que se tiene que hacer, porque si no a todos nos carga el payaso. Y el cameo del final. ¿Qué? A pesar de que ya entramos en la sección de spoilers, no se los vamos a dar, no se los vamos a dar. Susansar ando. No. Yo creo lo más chingón de toda esta película, lo más cabrón. Es más, hasta tengo la idea que solamente por hacer ese cameo hicieron toda la película. Yo siento que Cabin in the Woods es una carta de amor a todas las películas de terror. Es un homenaje en directo a todos los directores de cine de terror, a todas las situaciones de terror que han habido y en general al género. Ves a tus monstruos favoritos, ves las muertes favoritas. La película que siempre has visto de terror con este twist. Pero torcida. Con este twist de... Ah, ¿verdad? Creo que tiene unos efectos muy padres, pero ya cuando te dejan así, todos los monstruos, hay unos que sí digo... Se ven como del 2000. Eso de grabar, eso de grabar así como de donde están todos los monstruos escondidos y que haya cajas de chiquitas. Me acuerdo de los 13 fantasmas. Esta madre es como del cubo. Y el logo se pareció mucho al de Van Helsing. Porque aparte así, si la estás viendo, no puedes ver las 15 muertes que pasan en los 3 segundos que es la escena. Entonces, si eres de estas personas que dicen, güey, yo quiero ver qué está pasando en todo. O sea, le pones pausa, le regresas y la vuelves a ver y de repente ves cosas que dices... El robot descompuesto es estar violentisísimo. Y otra cosa, que los efectos prácticos de esta película están chingosísimos. ¿Los efectos prácticos? Sí, sí. Los que no son de computador. Ah, ya, 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 ya. La escena donde se entra los zombies, ¿no? Entran zombies. Parecen zombies, pero no son... Son los rednecks. Es como un clan de no sé qué que entra y... Esa escena, todo lo que hay en las pantallas lo grabaron con un chingo de actores. Hicieron 20 cuartos y todo el print en la cámara de las cámaras lo estaban transmitiendo en las pantallas. Entonces era en vivo, como después de toda esta emoción que me dio al hablar de todo esto. También existe algo malo. Soño nos va a decir qué fue lo que no le gustó de esta película. ¿Dónde está Grace? No, es cierto. Yo creo que estaba como... Ay, mal armada la película. Pensé que iba a ser un estilo scary movie al principio y después se convirtió en otra cosa, luego en otra cosa. Entonces veo como varios pedazos así como puestos. O sea, no veo algo compacto, no veo algo conciso. Eso me costó mucho ver. Creo que hay una gran organización dentro de la película. Creo que eso no se refleja en pantalla porque algo que yo siento es que se divirtieron tanto haciendo la película que les valió madres lo que estaba sucediendo en cámara. O sea, siento que el director estaba así como viendo atrás de la cámara de ¡No mames! Está bien cagado y descuidaba como todo lo que estaba pasando. Yo no soy fan del terror y a mí como que... O sea, sí dije ¡Ah, pues ahí está Lee! ¡Ah, pues ahí está esto! Pero como que no me enamoro tanto de esa película. Fue como de un más. O sea, la verdad al principio me estaba empezando a reír mucho como para que después termine y dije ¿Estuvo bien el cameo, no? O sea... ¡Ah, está bien! O sea, no es una película que oría tantas... O sea, yo creo que con esta y en 20 años la vuelvo a ver, ¿no? Pero no sé a mí no fui fan de esta película. Creo que sí me pude quedar dormido del que me empezaba a aburrir ya de repente ya, ya, ya... ¡Ah, no! Que la tengo que ver. Yo sí creo que sí son dos películas pegadas que igual un director igual era más bueno que el otro. El ritmo es rarí... Está muy raro ya... Yo es la cuarta vez que la veo. En general, yo creo que es una película la que no tienen que ver con esta idea de que es una obra maestra y de que es una película que los va a marcar y que les va a cambiar la forma de ver el mundo. O sea, yo creo que sí. De las películas palomeras, esta yo creo que es la que más palomita obviamente la ves. O sea, yo creo que sí es para ir al cine con tus cuates pero, por ejemplo, yo preferiría ver alguna de Scary Movie que, por ejemplo, esa. Yo creo que Scary Movie no tiene nada que ver. Como decir, es que a mí no me gusta ver El Padrino porque cara de guerra me parece más violenta. No, porque si te pones a pensar es terror comedia. Terror comedia. O sea, yo lo veo de ese lado. Sí creo que puedes decir Scary Movie está más chida. Para mí es Scary Movie no me gusta. Sí me da risa cuando hacen churro al negro y lo empiezan a fumar. Pero, ¿sabes qué? Me ahoga de risa bien cabrón cuando la planta empieza a toser así. El negro le dice y no sabe y te vas a poner bien idiota a ver o leer. Yo creo que, por ejemplo, fue mucho por la época en que salió. Igual eso está chistoso que le hace así y le saca el implante y le hace así. Porque, por ejemplo, cuando sale la 2 yo estaba chamaco y pues esas cosas para mí eran de ¿no? Ah, sí. Es como muy bobo, muy estúpido. Entonces, eso me dio risa y ya la 2 la veo pero, por ejemplo, si me dice vamos a ver una película así, palomera escogería, por ejemplo, esa que que caben en el debut. ¿Sabes qué? Siento que salió tarde. O sea, más bien, más bien yo creo que la vimos tarde. O sea, yo creo que si la hubiera visto a los 15 años sí estaría como puta, igual podría haber sido así. Más LOL. Más super, más LOL. Yo creo que tiene LOL la película pero no es de LOL la película. La situación es así como cliché, o sea, son tan cliché que creo que son chistosas y así, chistosas. No creo justificarlo pero creo que si has visto muchas películas de terror creo que la disfrutas un poquito más. Tal vez. Si yo no soy... Si no eres fan del horror puede que la veas y digas no tienes que saber se pasa lo mismo te echas las palomitas te echas el refresco y la disfrutas igual, ¿no? Incluso hay chistes en las de Scary Movie que son súper lindos los chistes que de comercial o sea, que incluso son como de comerciales de Taco Bell que aquí nunca sucedió. Yo creo que después de este desmadrito ¿cuántas decapitaciones se lleva este sacrificio ritualístico? ¿Recuerdan la santa inquisición? ¿Entonces si te gustó? ¿Qué o no? ¿Cómo te gustó? Se me hizo chistoso el comentario. Si quieren ver una película de miedo pero no se quieren espantar véanla. Sí. Yo creo que ese es como el target, ¿no? Quiero ver una película de miedo, güey porque uy sábado en la noche o también si quieren ver como todos los clichés de cine de terror ahí están. No manches. O hasta para de juego, ¿no? A ver, ¿qué película de terror? Uy, esa estaría yo tal que la identifique así. Yo creo que esta película es como un juego de mesa interactivo ¿Para tomar? En DVD para tomar o para lo que quieran. Esa estaría chido si es una película en la próxima fiesta que damos. A huevo. ¿Quién sale en Cabin in the Woods que no sea famoso? Como Kurt. Todos. Thor. O Thor o lo que quieran. Thor. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Es lo mismo, ¿no? Él es por favor. Kristen Connelly como Dana. Anna Hutchinson como Jules. Jesse Williams como Holden. Y Frank Kranz como Martin o como qué. Shaggy. Bradley Whitford como Steve Hadley. Y Richard Jenkins como Gary. Qué Godín está haciendo Gary. Güey, está increíble. De gafe de acá con el clip en la corbata. Pero por ti, güey, está lolísimo. Así, los Godines tienen nombre y apellido y los otros güeyes no. Y como la directora y recuerde antes de meterse en el sótano de la cabaña de su primo a jugar con sus cachivaches y soltar una maldición que librará al mundo de la destrucción eterna no se olvide de comentar, suscribir, darle like y compartir. También no se olvide de darle click en la campanita que está al lado de suscribirse para recibir todas las notificaciones de este canal. Los links van a estar apareciendo en su pantalla para que esté en contacto con nosotros. Dele follow, like y todas esas cosas que usted sabe. Saludos, espérame, a todos los clichés que existen. Friki Plaza estamos viendo. Bye. Eso me ofende. Y el expulsado de la academia y el expulsado de esta semana es... Pablo, ¿podrías abrirle la puerta? Porque siempre hacen esas mamadas, ¿no? Uy, esa fue la... Esa fue la única castro. Ay, güey.